Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video, no suelo hacer estas intros pero hoy quería hablarles de algo importante, el otro día me encontraba revisando las estadísticas del canal y me topé con esto, wow casi el 90% de las personas que ven los videos no están suscritos, vamos chicos suscríbanse es gratis y ya que estamos de paso pues activen la campanita, digo para no perderse de los próximos videos, hace un par de días hice una encuesta para que ustedes decidan el próximo video, así que a pedido de muchos hoy les he traído un hilo suculento, quédate hasta el final del video y si es que te gustó deja tu poderoso like que me ayudarías muchísimo y si quieres más contenido de este estilo házmelo saber en la caja de comentarios y bueno ahora si que si, comencemos. Abro hilo de la vez que me compré un iphone por internet pero recibí un ladrillo, bueno esto sucedió el año pasado, a inicios de enero tenía muchos planes y metas de año nuevo, ya sabes como todos, así que uno de mis planes era comprarme un nuevo celular, especialmente un iphone, ya que mi celular actual estaba un poquito dañado, así que conseguí un trabajo en una tienda de ropa, algunos días hacía horas extras pero estaba bien porque quería comprarme ese celular lo antes posible, fue a inicios de febrero cuando escuchaba los rumores por la nueva enfermedad que azotaba el mundo, durante las próximas semanas las noticias eran verdaderamente alarmantes, a inicios de marzo países vecinos reportaban sus primeros casos del virus por lo que la llegada a mi país era solo cuestión de días y así sucedió, pronto el virus empezó a expandirse rápidamente, así que a mediados de marzo mi país fue puesto en cuarentena total, me quedé sin trabajo y lo que había ganado en esta tienda junto con mis ahorros era lo único que tenía para sobrevivir, la cuarentena inicialmente duraría 15 días, pensé que estaríamos bien, sin embargo al terminar los 15 días se prolongó por 15 días más y luego de eso otros 15 días más, así pasaron los meses hasta que llegó mayo el mes de mi cumpleaños yo estaba muy ansioso por mi cumpleaños número 20 y a la vez triste porque la pasaría encerrado aunque tenía a mis padres a mi lado así que dentro de todo estaba feliz y llegó el día de mi cumpleaños obviamente no recibí regalos ya que los centros comerciales estaban cerrados, sin embargo mis padres me dieron dinero ese día hablé con varios amigos que me habían saludado, así que le conté a uno de ellos que cuando abrieran los centros comerciales me iría a comprar un iphone y él me dijo que podía comprarlo en alguna tienda online ya que muchas veces hay buenos descuentos, yo nunca había hecho ninguna compra por internet ya que no tenía mucha confianza, entonces me animé a buscar el iphone en alguna tienda online habían buenos precios pero solo hacían envíos por delivery y el tiempo de llegada tardaba como 15 días era demasiado pensé, así que continué mi búsqueda y llegué al marketplace de facebook aquí habían muchos vendedores pero he ahí el problema, cómo comprarle a alguien que no conoces bueno luego de una larga y extensiva búsqueda en facebook llegué hasta una página de tecnología me sorprendió porque el iphone que quería estaba en promoción a un precio relativamente muy bajo a los precios que había visto en otros sitios, esta página tenía más de mil seguidores y una puntuación muy buena por lo cual pensé que era confiable, así que me puse en contacto con ellos me explicaron que el iphone era de los últimos que les quedaban y por eso lo estaban vendiendo a ese precio me dijeron también que otras personas estaban interesadas, así que si quería comprarlo tenía que darme prisa me ofrecieron pagar el 50% y una vez que el producto me llegara completar el otro 50% además me ofrecieron el envío inmediato tan pronto depositará el dinero me ilusioné con el hecho de tener lo más pronto posible ese iphone que tanto deseaba así que no lo pensé dos veces y fui a una bodega cercana a hacer el depósito volví a casa y le envié el comprobante de pago me pidieron mi información para hacer el envío y luego me enviaron unas fotos del producto y dijeron que lo enviarían por una empresa de mensajería no se pueden imaginar lo emocionado que estaba luego de tres días de espera el producto finalmente llegó a mi casa estaba muy ilusionado, sin embargo toda esa ilusión se fue cuando abrí la caja lo que me había llegado era un ladrillo pensé que se trataba de un error pero el paquete tenía mi nombre y mi dirección entré rápidamente a facebook para comunicarme con el vendedor pero la página ya no existía le llamé al celular pero estaba apagado entonces le llamé a mi amigo que me sugirió comprar por internet y le comenté toda la situación pero él me dijo que fui un tonto por haber comprado en facebook y no en una tienda confiable fue entonces cuando acepté que había sido estafado confieso que lloré bastante a pesar de que sólo había pagado el 50% igual era bastante dinero y peor aún, estando en la situación en la que estábamos y sin haber trabajado por casi dos meses perder dinero de esa forma fue bastante doloroso al final le comenté a mis padres lo sucedido y ellos obviamente me regañaron fui muy inocente, lo acepto pero esto me deja una gran lección nunca más volvería a comprar en facebook el lado positivo de todo esto es que si algún día construyo mi casa al menos ya tengo un ladrillo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.